Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero enseñarles cómo cambiar el aceite de algún vehículo En este caso voy a cambiar el aceite a mi furgoneta que es un Renault Kangoo 1.9 Es año 2000 Yo a esta camioneta le ajusté el motor a 0 km hace aproximadamente unos 7000 km Así que voy a hacerle su cambio de aceite Y ahí también le voy a explicar qué aceite utilizar en sus vehículos Aquí podemos ver el kilometraje que tiene el vehículo Yo cuando le ajusté el motor tenía 362.000 km aproximadamente Yo después le hice el primer cambio de aceite como a los 600 km aproximadamente Para eliminar toda la viruta que haya podido perder al asentarse las piezas Y ahora quiero hacerle el segundo o el primer cambio de aceite verdadero del motor Así que eso voy a hacer Y ahí voy a buscar el manual de usuario del vehículo Para saber qué aceite tenemos que utilizar en nuestros vehículos para elegir el aceite correcto Para el motor que tengamos en nuestros autos Ya Cuando uno compra un vehículo La mayoría de las veces O todas las veces que uno lo compra El vehículo viene con manual de instrucciones Que nos da el fabricante Como cualquier objeto electrónico que uno compre por ejemplo Siempre trae un manual de usuario En el cual uno tiene que investigar lo que dice Porque en este caso de los vehículos El fabricante al lanzar el vehículo al mercado Puso a prueba durante cientos de miles de kilómetros Sus motores Para después llegar a decirte a ti en el manual Que aceite es el más correcto que puede utilizar el motor Para así prevenir el desgaste excesivo Y eso Así que vamos a ver lo que dice el manual de usuario De mi Renault Kangoo Cabe destacar que este furgón O esta furgoneta es un Renault Kangoo Motor F8Q 1.9 Es del año 2000 Trae la bomba mecánica No trae la bomba electrónica Así que yo voy a hacer esto Ustedes en cualquier auto que ustedes tengan Para saber qué aceite realmente Ocupa el motor O es el correcto Porque hay miles de tipos de aceite Pero en el manual de usuario Nosotros vamos a encontrar cuál es el aceite correcto Que tiene que utilizar nuestro motor Para que nos dure muchos kilómetros Entonces acá tenemos el motor Es un monito del motor Ahí te indica la varilla El nivel máximo y el mínimo En este caso mi motor Es un motor diésel Aquí dice motor a nafta o gasolina Entonces esto no nos serviría Tendríamos que pasar a la página siguiente Y aquí dice cambio de aceite motor diésel Aquí el fabricante Siempre indica El aceite que utiliza el motor Según la temperatura ambiente Donde nosotros vivamos Por ejemplo En mi Donde yo vivo Es una zona como costera Entonces rara vez hay grados bajo cero Muy rara vez en invierno Y en el verano Aproximadamente hay hasta 25 grados celsius Más de eso nunca hay Entonces entre 0 y 25 grados celsius Está la temperatura donde yo vivo Que es acá en Concepción, Chile Entonces acá el fabricante Nos indica las calidades de aceites Que debemos utilizar Según el área donde vivamos Entonces si nosotros podemos ver acá Dice api Primero veamos las viscosidades Que sería 10W30 El fabricante te recomienda esa viscosidad Cuando la temperatura ambiente Sea menor a 20 grados celsius Y hasta 15 grados celsius De temperatura A mi no me serviría Porque donde yo vivo Hay más de 15 grados Hay 25 Entonces yo opté Por esta El 1040 Porque rara vez hay Grados bajo cero donde yo vivo Entonces El 1040 me protege Desde menos 20 Hasta los 30 grados celsius De temperatura ambiente En frío Entonces ese sería como el aceite ideal Según el lugar donde yo vivo Un 1040 Pero 1040 Es la viscosidad del aceite Porque cada aceite Aparte de la viscosidad Tiene propiedades O normas O normativas Que tiene que cumplir Para que sea Correcto para este motor Correcto para este motor en específico O el motor de ustedes Entonces Porque siempre Es importante que este vehículo Como es año 2000 En esos años El aceite Llegaba hasta el API CF Entonces Nosotros podemos agregar Nosotros podemos agregar un aceite Que como mínimo Tiene que cumplir con la norma API CF O superior Porque por ejemplo Como yo les digo Está la CJ Pero siempre tiene que decir 1040 Y api superior a CF O incluyendo la CF Eso es para cualquier motor El motor que ustedes tengan Tienen que ver el manual de usuario Y si no tienen el manual de usuario Lo pueden buscar en internet Manual de usuario De a ver por ejemplo Chevrolet Corsa Lo busquen Y ahí va a aparecer Qué nivel O viscosidad de aceite Es la adecuada para su motor Y qué especificación Porque tiene que cumplir Con las dos cosas Viscosidad Y especificación de aceite Que recomienda el fabricante Así que Yo compré un aceite Que se los voy a mostrar ahora Y ese es el que le voy a agregar A este motor Bien Entonces aquí tenemos Los aceites Que tenemos O que tengo yo en mi casa Y hay que ver Cuál de estos Es el que cumple con la normativa Que dice el manual de usuario Por ejemplo Este dice Móvil HD SAE 40 Y aquí dice Monogrado Entonces este No es 1040 Sino que es Solo 40 Entonces este No nos serviría Porque es una viscosidad Muy gruesa Para la temperatura fría Este por ejemplo Dice 10WD 40 Entonces la viscosidad De este aceite Sí cumpliría Con el que dice el manual Pero Las especificaciones del aceite Aquí dice que es API SN Y el manual Y el manual Decía que Tenía que ser API CF En adelante API SN Son para motores a gasolina Aquí incluso lo dicen Dice Para motores a gasolina Entonces este aceite Tampoco me serviría Para este motor Y acá tenemos otro aceite Este que Estuve investigando En foros Es un aceite De origen Alemán Que es De la marca Ravenol Yo antes De ver los foros Nunca lo había escuchado Pero Lo leí Y tiene muy buenos comentarios Y como está hecho En Alemania También eso Yo creo Que nos asegura Que protege De mejor manera El motor 10W40 Semi sintético Y aquí dice API SL Y CF Entonces Este aceite Cumple En viscosidad Y en especificación Con el aceite Que necesita este motor Para funcionar bien Vamos a ver Que dice acá atrás A ver si está en español Aquí Aquí dice Aceite de motor Semi sintético Con tecnología Crean cintos De alto rendimiento Y bajo roce Componentes Para coches Con motores de turismo Carburador Y diésel Con y sin turbocompresor E inyección directa En este caso Este es un vehículo Con un motor Como la vieja escuela Con inyección mecánica Indirecta Entonces Este aceite Estaría por Superior A lo que necesita Este motor Según lo que dice aquí Reduce la fricción El desgaste Y consume combustible Propiedades muy buenas En el arranque En frío Intérvalos de cambio De aceite prolongado Según instrucciones del fabricante Y aquí dice Hay que observar Las instrucciones Del fabricante En especificaciones Y homologaciones ¿Ven? El aceite lo dice O sea Con eso que te está diciendo ahí Te dice Que vayas al manual De tu auto Y que corrobores Las especificaciones Del aceite Que necesita tu motor No es llegar Y echarle cualquier aceite Porque hay gente Que le dice Que está gastando aceite Ah Póngale 20-50 Y con eso Va a dejar de consumir aceite Si Pero las piezas Se van a gastar más Porque el aceite Por ejemplo El 20-50 Es mucho más espeso Por así decirlo Y le cuesta más llegar A los lugares Por eso que Consume menos aceite Porque no No lubrica Y consume menos aceite Porque las piezas Trabajan en seco Entonces Cuando un motor Empieza a consumir aceite Es porque el motor Ya está muy gastado Y requiere reparación Y también Aquí en los manuales De usuarios De los vehículos De todos los vehículos Que yo he reparado En ningún manual Dice Después de tantos kilómetros Después de 100.000 kilómetros Aumente la viscosidad Por un 20-50 En ningún manual De ningún auto Que ustedes tengan Aparece eso Sino que el motor Nace con un aceite Y muere Con el mismo nivel De aceite Si el motor Les consume mucho aceite El motor Hay que Investigar Por qué está Consumiendo aceite Y repararlo Porque si nosotros Como yo les digo Le echamos un aceite Un poco más viscoso El motor Va a trabajar Seco Por eso Va a consumir menos aceite Porque el aceite Le cuesta mucho Llegar a los cilindros Por ejemplo Arriba las culatas Por eso Que va a consumir Menos aceite Porque el motor Va a trabajar en seco Y eso nos va A desgastar Mucho más rápido Las piezas Que a lo mejor Si reparamos el motor En ese momento Tienen más salvación De que lo reparemos Después De usarlo mucho tiempo Con un aceite Muy viscoso Y las piezas Y las piezas Ya no van a servir Porque ya van a estar Muy Con mucho desgaste Así que eso Ahora le voy a cambiar El aceite De este decantador De aceite Yo lo corro Hacia al lado Para poder llegar De mejor manera Al filtro de aceite Que está ahí Así que Eso El motor Está caliente Porque yo hace poco Lo utilicé Y le voy a sacar El tapón del cárter Para botarle todo El aceite viejo Así que eso es lo que Voy a hacer Bien Ahí le estoy Botando el aceite El motor Está caliente Así que Es recomendable Hacerlo con el motor Caliente Porque así El aceite es más fluido Y cae de una forma Más fácil Así que Lo voy a dejar Escurrir un tiempo Para que bote todo Una media hora Como yo estoy en mi casa No estoy apurado Así que lo voy a dejar Escurrir Para que bote Toda la cantidad De aceite Más sucio Que pueda tener Bien amigos Aquí está El aceite Viejo Que tenía el motor Negro Es normal Que el motor diésel El aceite Este negro A los pocos kilómetros De que uno Lo pone en el motor Se pone negro Porque La combustión Del motor diésel Genera mucho hollín Entonces el hollín Lo absorbe el aceite Así que No se preocupen Si ustedes le echan aceite Y a los Por ejemplo 50 kilómetros Ya está negro Es porque el motor Es así Y el aceite De motor diésel Está preparado Para eso Así que No se preocupen Que los aceites Como yo les digo Vienen con Aditivos Formulaciones Para evitar Que ese carbón O hollín Se quede pegado En el motor Y lo absorba El aceite Entonces Todo ese hollín O carbón Se elimina Cuando nosotros Botamos el aceite De viejo Así que Tranquilo Ahora le voy a echar El aceite nuevo Porque ya le puse El tapón Le cambié el filtro Así que le voy a empezar A colocar el aceite Como les dije Ya le puse El tapón Al cárter Y el filtro De aceite Se lo cambié Nuevo Ahora voy a Empezar a echarle El aceite Este motor Ocupa como 4 litros y medio De aceite Este video Tiene 4 litros Pero ahí Voy a ir probando Con la varilla Ya Ahí le eché Los 4 litros De aceite Ahora voy a Voy a darle arranque Al auto Al motor Para que cargue El filtro de aceite Y ahí vamos a revisar La varilla Y el nivel Como está Así que voy a darle arranque Esto se ha listado Ya, ahora voy a revisar el nivel de aceite Y voy a rellenarle si es que falta Porque compré otra botellita chica de la misma del aceite Así voy a revisar el nivel Voy a limpiar la varilla Y el nivel Ahí está el nivel A ver si se puede enfocar Está entre el mínimo y el máximo Ahí me gusta dejarlo a mí Nunca me gusta dejarlo tan arriba Sino que me gusta dejarlo como en la mitad Así que ahí estaríamos bien Así que eso Bueno Una vez realizado el cambio de aceite No se olviden anotar la tarjetita El kilometraje Y el próximo cambio de aceite Y filtro Estos aceites semisintéticos Los vendedores dicen que tienen una vida útil De 10.000 kilómetros Pero a mí me gusta cambiárselo A los 8.000 kilómetros O incluso antes A los 7.000 Porque yo igual En otro auto que tengo A los 7.000 kilómetros Por ejemplo en la mañana Se le escuchan los taqués Cuando el aceite ya tiene En los 7.000 kilómetros Entonces ahí yo se lo cambié Y dejó de hacer ese sonido Así que Yo le estoy hablando desde mi perspectiva Yo prefiero hacerle el cambio de aceite A los 7.000 kilómetros Para cuidar más mi motor Ya que Costó alto dinero Hacer el motor a nuevo Y quiero cuidarlo Y quiero que me dure muchos años Entonces Esa Esa cosa yo quiero que Ustedes si pueden hacer Lo que lo hagan Porque así su motor va a durarle Mucho más tiempo Así que eso Además quería comentarles Que Han pasado aproximadamente Unos A ver 8.000 kilómetros Desde que Ajusté este motor Está en YouTube Todos los pasos que hice Para ajustar este motor Y hasta el momento Ha funcionado impecable No No ha consumido Una gota de agua De refrigerante Perdón Aceite Ha bajado un poco el nivel Porque es normal Hasta que se asienten los anillos Pero muy poco La verdad Ha consumido muy poco El motor tiene cero fugas No gotea aceite Por ninguna parte Ni pierde refrigerante Tampoco Parte a la primera En la mañana Cuando esté muy frío Parte Al toque A la llave Parte O enciende Así que Estoy contento Con el furgón Y vale la pena Si ustedes quieren rescatar Un motor de estos Hacerlo a cero kilómetros Vale totalmente la pena Porque el vehículo Es muy económico De combustible Se nota un vehículo firme Así que Yo se los recomiendo En este caso Este furgón Así que bueno Eso quería mostrarles Cómo cambiar el aceite Correctamente En un motor Y como les digo En cualquier motor De cualquier auto Que ustedes tengan Si no tienen el manual De usuario Lo pueden buscar en internet Buscan el auto Y el motor Que tiene Y ahí tiene que aparecer Qué viscosidad Y qué especificación De aceite Necesita su motor En otro video Quiero hacer un video Sobre los refrigerantes De los motores Así que Si quieren Ver un video de eso Díganmelo en los comentarios Como experiencia Yo a este motor Le puse un buen refrigerante Porque lo que he investigado Este motor Sufre de problemas De temperatura Eso es lo que dicen En los foros En todos lados Pero yo nunca he tenido problemas Porque el refrigerante Que le puse Me costó caro Pero de muy buena calidad Y nunca he tenido Problemas de temperatura Incluso rara vez Llega a prender El electroventilador Tengo que estar En un atasco O ataco en el tráfico Muy grande Para que se encienda El ventilador Así que Ahí se los dejo En un próximo video Voy a hablar de ese tema De los refrigerantes Así que Si les gustó el video Denle like Suscríbanse Síganme en el Facebook Y en el Instagram Me buscan como Graje del Negro Y ahí Puedo estar atento A sus consultas Si ustedes quieren Hacerme una Así que Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!